¿Qué es la cultura de Montemorelos? Conocer los señalamientos, saber también la velocidad que debes de circular en lo que es en el primer cuadro, todo lo que va relacionado con los señalamientos, eso es la forma que vamos a evitar los accidentes y eso nos va a hacer crear una cultura vial y realmente hacer una gran conciencia entre nosotros porque el riesgo de un accidente pueden ser o muy mortales o gastos muy económicos de gastos materiales, ¿no? Entonces, pues realmente invitar a la gente a seguir haciendo la cultura, que realmente es la que nos hace falta, pero Montemorelos, yo digo que va bien, vamos a ir mejorando. La gente pues ya sabe el sentido de las calles, ya empieza a conocer los señalamientos, ya empieza a conocer todo el tipo de, o lo que agrava un accidente, entonces hacen conciencia y esa misma conciencia que ellos crean, pues lo van creando los familiares, hermanos, hijos y eso nos ayuda realmente a mejorarlo y esa es la idea. Pero sí hemos tenido la baja de accidentes de automóviles.